¡Suéltimo cielo! Un compañero en el recreo de las diez Mañana vi la juez sin querer Me hizo caer En mi cabeza una silla de letal No odio algo, fui al baño a brillar de diez Pero tu sangre Mira que no tú no has sentido cielo Ya no tengo miedo Dentro del infierno Era de sedición cuando en mi casa me empecé a sentir mal Un mareo me hizo vomitar por mi papá Y no sentarse al consultorio, pero yo Me quedé dormido en sus brazos de agonor Nunca me senté Pero tu no has sentido cielo Ya no tengo miedo Dentro del infierno Pero tu no has sentido cielo Ya no tengo miedo Dentro del infierno Y no tengo miedo Yo no tengo miedo Y nouse Y no me quedé fascinarlo ¡Gracias!